Nada me importa tu llanto, aquí en tu dolor no es mío Nada me importa tu vida, ni tampoco tu cariño Toco hace un turno triste, de la angustia que sentí Toco me importa tu pena, ni lo que pienses de mí Siento vida y muchas penas que te hagan sangrar el alma No me importa si a tu vida también le faltará calma Si no sabes, me vas a quedar, me vas a quedar Por tu culpa yo sufrí, a las noches de desvelos Sin sentido me dejaste y mi orgullo por el suelo ¿Qué puedes cobrarme a mí? Si a ti yo nada te debo Tú mismo compraste penas y te encima no desprecio Así es que te va bailando en esta forma la vida Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva Hoy te ahogas en desprecio y tu ser quedará viva